El MSM considera que sus candidatos son víctimas de persecución, instalan nuevos piquetes de huelga, exigiendo la liberación de Mario Orellana. El pedido es solamente bono al jubilado, aún todavía. Resignan el doble aguinaldo. Jubilados ahora insisten en el bono especial de 3.000 bolivianos, conminan al gobierno a abrir la negociación. Este jueves volvieron a las calles. Es familias bolivianas huyendo del barrio Las Delicias. Lo que pasa en Córdoba es un hecho muy particular, derivado de una situación de inseguridad ciudadana. Sufren xenofobia y humillaciones. Calamitosa situación de bolivianos en Argentina. Sufren saqueos en sus propias casas. Se desata una persecución después de un asesinato. Las organizaciones políticas pueden hacer propaganda electoral durante 10 minutos en un medio de comunicación. 10 minutos al día por candidato. Fijan las reglas para la difusión de propaganda y medios de comunicación. Partidos tienen luz verde desde el 12 de septiembre. Serán controlados. Nosotros sabemos perfectamente que la carne está empezando a subir. Y va a subir más. Vuelve a subir la carne. Entre uno y dos bolivianos por kilo. Comercializadores confirman la elevación. Creen que los planes del gobierno a través de Mapa no están dando resultado. Donde el juez ha determinado la detención preventiva de Gabriel Salvatierra, en el penal de San Pedro. Pandillero a San Pedro. Habría victimado a un guardia de seguridad con 12 balazos. Compró el arma en el barrio chino. No fue a Chonchocoro porque su vida corre riesgo. Buscan respaldo histórico. Dirigentes afines al MAS consideran que la Plaza Murillo debe cambiar el nombre a Bartolina Siza. Harán la propuesta oficial este viernes. Como la niña se ha esquivado, a mi hijo nomás le ha ido a morder a la cara. Atacado por un perro. La víctima fue un niño de dos años. Tiene serias lesiones en la cara y el cuerpo. Sus padres denuncian que el dueño del cance niega asumir la responsabilidad. No podemos permitir que un extranjero siga haciendo su estafa con toda la gente. Aparecen más víctimas. El sudafricano sindicado por estafa vuelve a celdas judiciales. Desde Tarija llegan más denuncias. Una persona dice que le son sacó más de 70 mil dólares. La ley, como tal una ley nacional, está por encima de una ordenanza municipal. Y además es de cumplimiento a nivel nacional. Un día sin vehículos. El domingo es el día del peatón. La circulación está limitada a peatones y ciclistas. La disposición rige a nivel nacional a través de una ley especial. Bienvenidos a Notivisión.